Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas de decoración, ropa, zapatos... Así que si os intentéis saber qué cositas me he comprado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este joyero tan bonito, joyero con su bandejita. Que lo compré en Aliexpress. La verdad que es muy práctico para poner anillos, poner collares, poner aquí el reloj y demás. Me ha gustado mucho. El material es plástico durito. Esto es desmontable y es un arbolito con un pajarito. Y la verdad por el precio que tenía merece la pena. Os dejaré el enlace en la cajita de información por si os interesa. Que vayáis directamente al link. Otra de las cosas que me he comprado en Aliexpress ha sido estos cacharritos, no sé cómo decirlos, para ponerlos pendientes. La verdad que es súper práctico. Lo había en negro y en blanco. Me gustó en blanco porque es como más mi estilo. Y la verdad que caben un montón de pendientes. Se queda perfectamente apoyado en el mueblecito. El material es como una especie de hierro, hierro pintado. No pesa apenas nada, pero se mantiene. Caben un montón de pendientes, como podéis ver. Y está genial. El enlace en la cajita de información. Bueno, para las que seáis más vistitas, abuelas, pues como sabéis que se está acercando la fecha de Halloween, buscando un disfraz para mi niño. Bueno, he encontrado este en H&M, que la verdad que está gracioso. Es un disfraz de momia. Tiene aquí sus tiritas, ¿veis? Como si fuese una momia con araña y demás. Es enterizo. Va con cremallera. Y está muy bien porque después, cuando pasen las fechas de Halloween, pues les sirve perfectamente como pijamita. Y el precio, creo que fueron 19,95. Pero dejaré por aquí el precio, por si os interesa, que está muy bien. Tanto en la manguita como en el tobillo, pues va cogido con esta especie de goma, ¿vale? Para que no entre frío o para la noche cuando duerma con él, para que no se le suba. Y la verdad, muy bonito, gracioso y cómodo. En Vesca me compré esta camiseta tan bonita, con este colador tan bonito en verde. Y lo que me gustó más fue las florecitas que tiene tan graciosas. Son una especie de margarita. Es una camiseta básica, ¿vale? Que es así con manguita corta, cuello redondito. Pero la vi súper mona para los vaqueros, para combinar con vaqueros y demás. Y el precio estaba muy bien, así que me la traje. Hay de muchos colores, de muchos estampados. Y el precio era, no sé si eran 5,95 aproximadamente. Y muy bien, chicas, ¿vale? Es de cómoda con boncitos, tiene licra. Y ya se ha ido la camiseta básica, pero en este caso pues lleva florecitas. En Vesca también me compré este vaquero, ¿vale? Que necesitaba unos vaqueros nuevos, porque los que tenía ya están un poquito pasados. Y nada, es un vaquero básico, con su bocito delante, sus boticillitos traseros. Tiene así como algunos descocidos, pero no muchos, porque tampoco me gusta que tenga muchos, muchos descocidos. Pero lo que tiene el bonito este vaquero es el bajo, que os voy a enseñar. Mirad que bonito el bajo, como se lleva ahora con los flequillitos y así como desgarrado y demás. Me pareció súper mono, es un poquito no, en el tobillo no queda estresido, sino que queda un poquito, no acampanado, pero un poquito más sueltecito. Y ya sabéis, la tendencia de los vaqueros sin coser el bajo, por abajo con flequitos o así descosidos. Y la verdad que es muy cómodo, tiene algunos rotitos aquí, pero muy básicos, muy poquitos, porque tampoco quiero un vaquero que esté muy roto, porque quiero que dista. Y el precio de este vaquero, pues son 22,99€. Otro pantaloncito que también me compré en Verska, es este, tiene este colorcito verdecito, verdecito así como militar. Es elástico, la verdad que me hace falta un pantaloncito de este color, que me gusta mucho, porque es así con un color muy otoñal. Este es el cochito hasta el tobillo, ¿vale? Que se me hace ajustadito bastante elástico, pero como es elástico, pues tampoco no es molesta, es fácil de poner, es muy cómodo, se sienta muy bien. Y por detrás es básico, con su bolsillito, este no tiene ningún tipo de roto. Y también muy cómodo, muy bonito, y este costó sobre 12€ aproximadamente, pero dejaré por aquí las precios, así que otro pantaloncito en Verska. En la tienda Tino González, pues me he comprado estos zapatitos, así tipo muy masculinos, pero con este plateado tan potente. La verdad que el año pasado se llevaba muchísimo el plateado, el dorado y demás, este año no estoy segura si se llevará o no, pero en el caso yo me lo he comprado, porque estaba súper rebajado, estaba en la parte de zapatos rebajados. El precio que tenía anteriormente era 35,99 y se me ha quedado en 9,95, o sea, no llegan ni a 10€, son muy cómodos, tienen la suela así blanquita. Me han parecido súper monos, súper originales, plateado con el cordoncito en blanco, la suela también en blanco. Me ha gustado mucho el dibujo que tiene aquí, los pespuntitos, el agujerito y demás, así que por ese precio no lo podía dejar en la tienda y me lo he traído. Otra de las cositas que también he comprado de decoración ha sido esta repisa, que ahora desde ahí no la veis, que ahora os enseñaré por aquí una imagen. Es una repisita de tres baldas, me la he comprado en la tienda esta de todo a 10€ en MGI. Y la verdad que tenía la duradera repisita pequeñita para tenerlo aquí y poner a apoyar cositas y demás. Y es una repisita de tres baldas en color blanco y en color madera, la verdad que está muy bien, me costó 15€. Y para tener como un mueble así auxiliar, para poner toalla, poner algún tipo de decoración y demás, está genial. Así que, una repisita. Con la llegada del otoño veía que mi piel necesitaba como un chute más de hidratación, la veía más seca que de lo normal. Así que he comprado esta cremita de Adhermine Light Leaves Plus, que es súper rellenador. Es una cremita anti edad, anti arruga y demás, que dice que tiene ácido hialurónico y una micro cápsula con ácido hialurónico y demás. Es esta, trae 50ml, el olorcito muy agradable, es espesita, ¿veis? Que no se vuelca, que no se cae. La verdad que cuando me la he aplicado ya dos veces y la verdad que nos dotó la piel como mucho más, como que lo necesita, que lo absorbe. Es una cremita así densa, no es líquida, es densa, pero enseguida se absorbe, la tengo aplicada ahora y veis que mi maquillaje no brilla para nada. Me está gustando bastante, se llama Adhermine Light Plus, súper rellenador y es para la noche, es una cremita de noche y genial, chica. Voy a seguir probándola y en producto acabado os diré qué tal mis impresiones. Y ya para finalizar me he comprado esta esponjita, esta es una imitación a la Beauty Blender. La vende en Carrefour, ¿vale? Por 3,50€, me apetecía probarla y a ver qué tal. Pone que tiene 0% de látex y es para maquillaje fluido. Os la voy a abrir con vosotras, todavía no está ni estrenada. A ver qué tal. Mirad, tiene esta forma muy similar a la Beauty Blender. Os voy a enseñar la Beauty Blender, mirad cómo la tengo ya. El tamaño, la Beauty Blender es un pelín más pequeñita y como más delgadita. Esta es más blandita, también es verdad que tengo más tiempo con ella. Esta está más usada y esta es un poquito más durita. No la he utilizado todavía, como veis, así que ya os voy comentando si merece la pena, si no merece la pena, si me gusta o no. Bueno, chicas y chicos, estas han sido mis últimas compritas. Espero que os guste y os dé idea. Si os ha gustado el vídeo, dale un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! 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 ¡Gracias!